Gracias, señor presidente, y agradecer la presencia de la presidenta de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. Son muy pocos, 10 minutos para una exposición tan amplia, y sí sería bueno para otro año que cuando se tuviera el informe se nos mandara a los portavoces, porque yo me lo he tenido que buscar después de la convocatoria de la comisión, y son muchísima la información que tenemos interés y difícil de trabajar con tan pocos días. Quisiera empezar por recordar aquí las palabras publicadas ayer por la presidenta de la Asociación de Afectados por el Vuelo JK5022, que decía lo siguiente. Hoy sabemos lo que ocurrió el 20 de agosto de 2008 en Baraja. ¿Por qué se estrelló el avión? ¿Por qué lo despacharon sin saber la avería que tenía? ¿Por qué no hubo más supervivientes? ¿Por qué las emergencias tardaron tanto tiempo en llegar? Y tantos otros por qué. Y el descubrirlo explica hasta qué punto esa verdad ha sido enterrada por quienes tenían la obligación de sacarla a la luz para que no vuelva a despegar nunca más un avión que no esté en condiciones de hacerlo. Nada ha cambiado en el sistema del transporte aéreo, porque nada se ha aprendido de esta tragedia. La desacreditada CIAAC del Ministerio de Fomento, que debe investigar las causas de los accidentes e incidentes aéreos, persiste en su peligrosa senda de tapar en vez de descubrir las causas que los originan. Hoy usted ha firmado con respecto a dos convenios ha hecho referencia. Usted sabe, por un lado, que el Reglamento Europeo 996-2010-21 dicen que están obligados a firmar convenios con las asociaciones de víctimas. Yo le pregunto. ¿Ese es convenio de colaboración? ¿Tienen fecha para hacerlo? ¿Por qué no lo han hecho hasta la fecha? Y empiezo por plantearle un tema concreto con respecto al informe oficial del accidente del vuelo hispaner JK 5022, y es con respecto a las dos revisiones solicitadas. Una por el Colegio Oficial de Pilotos. Por cierto, usted acaba de afirmar hace cinco minutos que tiene firmado un convenio con COPAC. Yo ayer he estado con el máximo dirigente de COPAC y me dice que desde el 2010 está pendiente la firma de ese convenio de renovación. No se lo dice una diputada. Se lo dice, y lo acabo de confirmar otra vez con el máximo responsable de COPAC, que no se ha firmado ese convenio de renovación desde el 2010. Eso lo dice COPAC, no la diputada Anograma. Bueno, pues una por el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, que han presentado un trabajo intenso con asesoramiento de expertos internacionales, que según ellos acredita que se ha falseado, tergiversado y ocultado información. A ellos se ha respondido que no con una refutación de cada una de las materias, sino con un comentario como que solo se pueden revisar si hay datos nuevos. Si no es un dato nuevo el decir que los datos de partida no son ciertos, dígame usted lo que es un dato nuevo. En segundo lugar, se le ha pedido también una revisión del informe profundamente documentada por la Asociación de Afectados del JK 5022, que han pedido la revisión del informe basado en tres aspectos. Primero, el certificado de aeronavegabilidad del avión. Segundo, el fallo de diseño oculto que tiene el avión. Y tercero, las pruebas que hizo CAYAC el 5 de junio de 2009. Y donde también se le responde que no se piensa revisar nada porque no hay ningún dato nuevo. Yo creo que los datos que aporta la asociación son nuevos y así lo consideran también expertos internacionales. Esto respecto, y sobre todo cuando estamos hablando de la seguridad de millones de pasajeros. Lo que es curioso y ha sorprendido incluso a nivel internacional, y después le haré una valoración de las felicitaciones que ustedes dicen que han recibido, es que a raíz del informe de Hispaner, del accidente de Hispaner, se emiten 33 recomendaciones. Y resulta que todas, excepto cuatro a ENA, tres a Hispaner y una sola a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, todos son organismos internacionales. Esto es realmente increíble y así lo han manifestado incluso expertos internacionales en la materia. Por último, con respecto al accidente de Hispaner, quiero preguntarle por qué no se recoge la única recomendación que hace la NTSB, que para los que no lo sepan es la Comisión Nacional de Seguridad del Transporte Federal de Washington, que lo tengo aquí, que hace un informe sobre el accidente de Hispaner varios años antes del informe final de ustedes. Una única recomendación, que es vital en el tema que estamos añadiendo, donde leo las dos recomendaciones y los análisis que hace. Primero, quitando únicamente el fusible de la calefacción de la sonda de RAT, el TOE operaba normalmente y proporcionaba un aviso de configuración de despegue. Segundo, cuando se quitó el fusible del relé R25 de detección de posición en tierra izquierda, no se produjo aviso del TOE durante el ensayo. Tercero, cuando el cableado del relé R25 se desconectó de la fuente de potencia, el TOE no generó ningún aviso durante el ensayo. Y lo más importante, indican que incluso pilotos de líneas aéreas con alta experiencia, con historiales de seguridad intanchables, pueden equivocarse al seleccionar y verificar la configuración de despegue correcta, especialmente cuando sus procedimientos normales se han interrumpido. Aún más, el TOE de los aviones de la serie DS9 puede inhabilitarse por un único fallo, la pérdida del relé R25. Lo que no entiendo, una de las agencias más importantes del mundo hace una recomendación y hace un informe sobre el accidente hispanel anterior varios años al informe de ustedes y ustedes no la recogen. Continúo. Leo literal, leí literal esto y ahora paso al informe de OASI. Por cierto, OASI, para que los que no lo sepan, es la Organización de Aviación Civil Internacional que hace una auditoría de la...